Parpánico Y esto es Sabor Húmeda Grupo Sonas Sonas Vamos a buscar mujer Y esto es Es que vengan los amigos Paragones De lado a lado Frontera a frontera Y presentados Travesotas Gracias a los cortes Hasta el día que yo me muera Luego Barrio de Rippo Ya recién el domingo A huevo más a huevo A Trian Tempa Eso lo dice Este güero Para el Bussac Para el Neuer En la tosa yorda Venga para triste cachorro Así el cuero para bonita Venga para kilo Esa niña para Brandon Chicano Es un man Cachetes Perfecto cachetes Así a lindas tigres Pura raza Locota Pero bien locota Y pinche locota A huevo más a huevo Andale como dice Esta noche para Tony La cámara Chamea La cámara que se chamea Andale Ahí están los videos Hasta el YouTube Venga vamos a comenzar a los pregones Esta formando mota Cuando me diga mi barrio Vámonos a representar A toda la flota Para ese señor Este frijol Y por el Antony Eso lo dice Cebua Por el CTS Santo Domingo Atrientepa Y en la tinka Por el camaraderote A huevo más a huevo Por el Chambaó Por el Chambaó Ardilla Este es miques para pancito Caballito Yuska Bueno Este es miques Andale sabroso Quiero un plazo De TTS Por los Chambaó Andale como dice Esto lo dice Cebua Por el barrio Atrientepa Esta noche Con el ingresito Chambaó Y el sonido El sonido Andale sabroso A la vez La gran familia Vámonos Vámonos sabroso Fuera nuestra locota A huevo más a huevo Pánico Padreces de por vida Pánico Pánico Haciendo rumbo Fragones Esta noche Maratón La cámara Chambaó La cámara La cámara Que se chamea A huevo más a huevo El ente más cachondo En tu life Las cámaras Y fragantes En todo Nueva York Pánico Pánico Para toda la raza loca Pero que locota Esta noche Coronita Buenas noches Buenos días Todas las chicas lindas Todos los amigos Caballeros Que han sido Mi cerca Rasco Andale Túmbale Pánico Pasando Pasando Pero Pasando Las wrongs Las wrongs Que se van A YouTube Donde yo te vi La cámara En el perrón Ándale Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Ay mamá chica Ándale Pruebo que se va Yeah Jóvenes Hoy en este programa